Cada país del mundo tiene a un vecino que es el que menos quieren por una razón. Veamos cuál es el país vecino más odiado en cada país. Argentina entre los países con los que limita el que menos quiere es a Chile. Alemania entre los muchos países con los que limita el que menos quiere es a Francia. En México, el país con el que comparte frontera que más odia es Estados Unidos y viceversa. En el país de Reino Unido es Irlanda, nación con múltiples conflictos históricos. Para Colombia entre sus vecinos al que menos quiere es a Venezuela. Egipto con el país vecino con el que peor se lleva es Israel. En España, el país vecino que menos quieren es Marruecos. Brasil entre los muchos países con los que limita el que tiene menos estima es Venezuela. En el país de Somalia, el país vecino que más detestan es a Etiopía. Para Nicaragua, el país con el que comparten frontera sería Costa Rica. Para Francia, entre los que limitan sería España. El país vecino menos querido en Bolivia es Chile. Para la nación de China, entre sus muchos países vecinos el que más odian es a India. Paraguay, si tuviera que elegir un país entre los que le rodean sería Argentina. Vietnam tiene su vecino más odiado a China. De Venezuela, su vecino más odiado es Guyana. Líbano, el país vecino que más odia es Israel. Ecuador, si tuviera que elegir entre los que limita sería Perú. Para Mongolia, el país con el que limita que más odian es China por conflictos históricos. Uruguay, entre los países con los que limita sería Brasil. Para la nación de Nepal, su vecino menos querido es China. Para el país de El Salvador, sería Honduras. De Sudán, es Sudán del Sur debido a su reciente separación. Para Chile, entre las naciones con las que limita la menos querida es Perú y viceversa. Para Corea del Norte, es su vecino Corea del Sur. Para Guatemala, su país vecino más odiado es Belice, con quien tiene disputas territoriales. En la nación de Italia, entre los países con los que limita el menos querido es Francia. Para Panamá, si tuviera que elegir, sería Costa Rica. Para el país de Rumanía, su vecino menos querido es Hungría. En República Dominicana, es su único vecino que a su vez es en general el más odiado, Haití. Para Rusia, su país vecino más odiado es Ucrania y viceversa. En la nación de Croacia, es Serbia, de la que se separó hace poco tiempo. Polonia, entre los países con los que tiene frontera el más odiado es Rusia.